Con el agua de un río Llegará el nuevo día Con dorado maíz y letras de árbol frutal Loca de cielo azul y estallido de mar Con banderas de viento y ladrillos de paz Llegará el nuevo día Con el alto horizonte Y el tesoro de amar Con el fuego inmenso de mi tierra natal Con rocío del campo y semillas nacientes Llegará el nuevo día Con la fina frescura de la hoja al crecer Y el alcance del beso queda el amanecer Con la inquieta poesía de España naciente Llegará el nuevo día 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 Gracias.